¿Cómo vivir en un país con una inflación que ronda el 8% mensual y supera el 100% anual? En Argentina, quienes tienen cierto poder adquisitivo, consumen de forma desenfrenada para intentar ganarle, al menos en parte, al aumento permanente de precios. Muchos apuestan así a las ofertas o a comprar con tarjeta de crédito, ya que si se paga el vencimiento, permite un cierto ahorro. Quizás las próximas compras las haga con tarjeta de crédito, que las voy a pagar el mes que viene recién. O después del 24, porque me cierra el 24 la tarjeta, el otro mes. Así que a veces estoy jugando con 30, 35 días de ventaja, y yo me llevo la mercadería y la pago justamente a esos 35, 40 días. Y juego con eso, ¿no? El aumento de precios ha sido un mal crónico de la economía argentina, pero ahora sufre su mayor disparada en 30 años, lo que ha colocado al país entre los que tienen la inflación más alta del mundo. Probablemente la gente ya está acostumbrada a tantos años de vivir sin estabilidad. Entonces, ya llegar a fin de mes y la gente quiere solo disfrutar, entonces quizás es eso. Creo que socialmente estamos muy cansados de los problemas económicos. Pero sí, he tenido que cambiar mis gustos, modificar mis compras y quizás cambiar hacia otras marcas más baratas. Pero no así dejar de disfrutar. Ahorrar o comprar una vivienda a crédito es prácticamente imposible, con tasas de interés que oscilan entre 100% y 150% anual. Así que la consigna es buscar los mejores precios y gastar lo que se tiene en lo que se pueda. Hoy en día, con una inflación del 110-120% anual, lo más difícil es saber si lo que uno está comprando es barato o caro. Puede pasar tranquilamente que uno esté comprando en el supermercado y luego no sabe que en el supermercado al lado está más barato el producto que está yendo a buscar. ¿Por qué? Porque ya perdimos referencia de precios. En este marasmo de precios y ofertas, la Asociación de Defensa del Consumidor recomienda comparar mucho antes de comprar y almacenar. Es muy bueno, muy bueno, comprar alimentos que duren, no alimentos perecederos, y lo cual se van a proteger para cuando aumenta el producto lo puedan tener al precio de antes.